Ellos no saben nada de mi, paran hablando eso yo lo sé, yo buscándome el F.T., agonizan por su mala fe. Ellos no saben nada de mi, paran hablando eso yo lo sé, yo buscándome el F.T. Agonizan por su mala fe. Tante naranja de china de limón y tú, y tú. Tante naranja de china de limón y tú, y tú. Tante naranja de china de limón y tú, y tú. Tante naranja de china de limón y tú, y tú. Me toco los bollos en la cara a hacer escupí. Te me hago dos chicleadas, cobranme con guppi. Sepas que sofro de charro y entero eres cookie. Eso que tú me decías que compré la Gucci. Tante naranja de verabilla con limón y el loco regante se la bulle sin perlambón. Estamos claros con ese claduta por el bol, locotrón. Demasiado Jerry, no diga totón. ¿Por qué? Ustedes lo que son el humi, poca nota. Que contantean con cadena cookie, de lejos se nota. Tendimos el pico de duerte pa' subir la nota. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú. Que duda de tu existencia, mientras te remuelde la conciencia. Pa' progresar tu vite que prende vela, porque codicia la suerte ajena. Papá, Dios me bendice. Vende los 14, dando cuatro gomis, dejo bien un 15. Frenando los cajeros con los licertos, que porra trillao. No romco ni cuando estoy acotao. Cuando llego a la disco tiro los cuartos pa' arriba. Te molesta que tu mujer me siga, me siga. Su débilidad, el vicoyo le fascina. La dejo que fluya, que no se cohiba. Siempre, vicoyo. Ellos no saben nada de mí. Paraná, blandoso, yo lo sé. Yo buscándome en la efectía, agonizan por su mala fe. Ellos no saben nada de mí. Paraná, blandoso, yo lo sé. Yo buscándome en la efectía, agonizan por su mala fe. Tan de naranja, de china, de limón y tú. Tan de naranja, de china, de limón y tú. Tan de naranja, de china, de limón y tú. Tan de naranja, de china, de limón y tú. Mi corazón palpita a la vez del bajo. Tú celebro como ajo, yo lo majo. Me salen cuchillas como Logan y Terrajo. Viven hablándome mierda y en la palanca lo bajo. Fuérdeme a mí que no me escondo. Tengo tanta cotorra profunda que un buzo le encuentro en el fondo. Al que me tira se la pongo. Le hago una mague como Karilvin y se vuelven humofongo. En Villaduente se da pepa. Sé de otro lado que lo sepa. Que dejamos gente viva y es por chepa. Se me va la guagua cuando quema pepa. Pero me monta nota en que no quepa. Aquí la Javier la tenemos y la demostramos. No nos encaquillamos. A la hora de la verdad, problema damos. Todos los días me hacen las paja, pero ya no. Porque le estoy dando a tu mujer para que se cumpla una Murano. A ti te desarmamos, a tu coro, le jolopeamos. El papa le quitamos el gorro y luego lo encueramos. Fujado al boticano, pa' que había aquellos que andamos. Sin querer queriendo, pongo a cabeza lo que es que ya. Yo hago mi diligencia, yo no cuento con pulano. De macaco o traicionero, a mí no me de la mano. Nada más se quedan mirando como en esta la picamos. Y por ser tan doble cara, te regalo un soberano. Tengo la Cotorri, vengo de otro planeta. Bajé con la libreta esta, dando galletas. Yo soy de los pinos, pero me gustan morena. Blanca ojo verde, pero me gustan viajera. Ella a mí me dice que a mí me va a llamar. Está loco por ser, no me preche, ella una maquilla. Él no se la da, porque no es de nada. Y anda con los cretí, lo voy a cachar. Ella una mamota y la para de tu barrio. Está llena de tatuajes, no le importa el comentario. Si le habla de falacia, ella usa guillentada. Ella una malona, la que siempre da la para. Tante naranja de China, de limón y tú. 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 Ellos no saben nada de mí, paran hablando, eso yo lo sé. Yo buscándome en el F&T, agonizan por su mala fe. Ellos no saben nada de mí, paran hablando, eso yo lo sé. Yo buscándome en el F&T, agonizan por su mala fe. Yo dije que la mala me iba a matar, y a los que no confiaban la boca le callé. Se sorprendía cuando bien que yo me superé, y la conciencia lo está matando por su mala fe. Ay, yo salí de la nada, y ya estoy dando más notas que la marihuana. No estoy en gente, estoy en cuartifama. Ustedes hablan a mi espalda y de frente me la van a beber. Porque llegaron los tigueres que mandan, así que aguante su tanto. Ustedes están de naranja y tienen que darme banda, porque yo soy el control de tu ganga. Me decidí y me quité de atrás toda rana. Me puse pa' los míos, ya no conto con pana, siempre con los ojos chinos. Como Tony Montana y con la furia en la cintura, en el pollo la cubana. Tú no vas a morir de viejo, a ti te va a dar un infarto. Cuando tú me veas en la calle con mi cuarto, pilas de palomos que a mí me tienen jactos. Dicen que yo estoy en esto, ni siquiera han visto un banco. Que te sé callao' que esos mierdas manitos de Telecubi. A tu nueva le dimos hasta por su booty, después que me lo mamó, porque le pusimos los de pedicuri. Seré esta voz si te interesa, porque soy la fresa. Bájale algo a tu delincuencia, aquí nos roncamos, aquí te damos pila de palo. ¿Por qué con el culo de tu jeba nos quedamos? Tante naranja de China, de limón y tú. Tante naranja de China, de limón y tú. Tante naranja de China, de limón y tú. Tante naranja de China, de limón y tú.